De tanto pensar en ella me estoy consumiendo Ya no como, ya no duermo De tanto pensar en su amor Parece que es un infierno el que estoy viviendo Porque pienso tanto en ella Hoy mi pobre corazón Se está cansando de tanto sufrir Se está cansando de tanto esperar Pero no quiere regresar a mi Por si ya con mi vida va a acabar Regresa vida mía que ya no aguanto el sufrimiento Aún te sigo amando como aquel día antes de partir Si regresas mi vida vuelvo a nacer Soy un hombre nuevo La luz de la esperanza aún no se ha marchitado para mí Si regresas mi vida vuelvo a nacer Soy un hombre nuevo La luz de la esperanza aún no se ha marchitado para mí Ismael Produción Emerson Reyes Gregorio Adames Y Mar Llerena En Madrid Erick Robledo El costeño de oro Y va a haber santa Y va a haber santa En la visuación ciudad De tanto pensar en ella me confundo solo A veces cierro mis ojos No hago más que imaginar Donde estará la mujer que mi vida desvela La de mil caricias tiernas Y sonrisa angelical De tanto pensar en ella Mi vida se desvela Y de tanto pensar en su amor ¿Acaso no te da pena Que sufra de tristeza por ti Y desesperación Regresa vida mía Que ya no aguanto el sufrimiento Y aún te sigo amando Como aquel día Te de partir Si regresas mi vida vuelvo a nacer Soy un hombre nuevo La luz de la esperanza aún no se ha marchitado para mí Si regresas mi vida vuelvo a nacer Soy un hombre nuevo La luz de la esperanza aún no se ha marchitado para mí En Cali Orlando Sánchez Y en la eterna primavera Francisco Papier Hernández Y Sebastián Carvajal Ay jaja ¡Gracias!